hola faunáticos en el vídeo de hoy vamos con el siguiente paso en la reproducción de los betas que es el desove después de los 15 días de preparación ya los tenemos que meter en la urna del desove que es una urna pequeñita como podéis ver yo la tengo donde los tenía preparándoles he metido una urna y así el calentador mantiene la temperatura del agua con el agua que está por fuera pero no les quita espacio dentro dentro de esa urna tenemos ese vasito medio vaso de polietireno que es un vaso térmico aquí en españa se suele usar pues para bebidas calientes como café o chocolate eso le va a proporcionar refugio para formar el nido al macho y en un vaso de plástico una botella cortada lo que sea pero con agujeritos que pueda pasar el agua dentro metemos a la hembra para que las feromonas que va a soltar la hembra que también van a excitar al macho se mezcle en ese agua si estuviese aislada no sólo podrían notar ahí lo podéis ver desde arriba prácticamente a mí me resultó al día siguiente es decir después de la preparación los ponéis así y lo que tienes que hacer es esperar que el macho haga el nido podéis esperar un día por ejemplo para que el macho forme un buen nido y realmente a mí en un día ya fue suficiente un macho hizo un nido en este azul bastante más grande que el otro que hizo el blanco pero cada uno lo veréis y necesitáis un poco más de tiempo para que hagan el nido pero lo que podéis ver es que el macho se acerca a la hembra abre las aletas como invitándola y luego se viene al nido va a hacer este movimiento de ir de la hembra al nido todo el rato como para llamarla podremos ver que la hembra quiere ir al nido que está inquieta y quiere salirse del vaso y es el momento en que hay que soltarlos ya os digo que a mí con un día fue suficiente y así al día siguiente quité el vaso y se produjo el desove aquí lo podéis ver el macho se exhibe delante de la hembra y de ahí se va al nido ahí lo podéis ver este es el cortejo una vez soltemos a la hembra el macho baila por ella y la va a acosar puede incluso se agreda y que podamos ver que se hace alguna herida en las aletas y demás pero no pasa nada esto es normal forma parte de su ritual de apareamiento esto les ayuda a excitarse para realizar la apuesta así que no nos debemos de preocupar vale si hemos hecho una buena preparación que es el paso más importante tendremos éxito aquí como podéis ver voy a quitar la separación liberamos a la hembra y ya podéis ver enseguida como ha ido hacia el nido y el macho se exhibe delante de ella e irá al nido para que lo vea es el momento en el que la hembra digamos que ve el nido y decide si le gusta o no normalmente le va a gustar si hemos hecho una buena preparación la hembra va a tener unas ganas tremendas de reproducirse así que va a aceptar al macho y en seguida se producirá el desove aquí quitamos a la otra hembra podéis ver como el macho va por ella como abre las aletas como se exhibe podéis ver ahí tenemos a las dos parejas se ve un poquito mejor al azul perdón a la blanca y roja que a la del macho corona azul porque está un poco empañado la urna pero vais a poderlo ver todo bien vamos a ver ahora el abrazo que tardó apenas desde que yo salí de habitación tardaron tres minutos en realizar el primer abrazo la pareja del corona azul realizó 22 abrazos en una hora que estuvo grabando la cámara y la pareja del blanco 20 así que vamos a ver unas imágenes de cómo son los abrazos ahí podéis ver cuando son primerizos muchas veces puede pasar que esto no funcione que el macho intente abrazar a la hembra y no sepa bien cómo hacerlo la hembra también y a veces se enganchan y no hacen bien al abrazo como podéis ver después de abrazarse que es un momento muy bonito los dos se quedan como extasiados y van cayendo poco a poco normalmente se recupera el macho antes que la hembra después los dos suelen bajar hasta el fondo a recoger los huevos y a subirlos al nido de burbujas en este proceso la hembra suelta los huevos el macho suelta el esperma y se fecundan estos que en el suelo y luego los tiene que recoger y subirlos al nido aquí hemos podido ver cómo lo han hecho las dos parejas a la vez vais a poder ver todos los desobes que realizaron en este rato mis dos parejas y ¡Gracias! 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 Esta es mi primera experiencia reproduciendo betas, así que mientras vamos documentando este proceso os iré comentando todos los aciertos y todos los errores que vaya cometiendo. De momento la cosa va muy bien y de momento os puedo contar como acierto que si os lo podéis permitir, si tenéis espacio, si tenéis lo necesario, os recomiendo que intentéis la reproducción con dos parejas en lugar de solo con una, ya que de esta manera tenéis más posibilidades de éxito. Por ejemplo en mi caso, la apuesta de la pareja del beta macho azul fue más numerosa, yo ya intuía por como eran los padres que iban a ser unos buenos reproductores, mejores que los otros dos, ya os decía que se les veía como con más vitalidad, como más energía, y en el caso de la pareja del beta blanco, la apuesta fue muchísimo menos numerosa, muchísimo peor vamos a decir, por lo menos en cantidad, a lo mejor en calidad es mejor, pero en cantidad hubo, no sé si hubo menos huevos, pero sí que al menos nacieron menos alevines, que los podréis ver en el siguiente vídeo, pero sí que os digo que al haberlo hecho de esta manera, tengo una apuesta muy numerosa de esta pareja del azul, que en el caso de haber reproducido solo con una, si me hubiese tocado esta, habría sido muy exitosa, pero en el caso de haber hecho solo la reproducción con el blanco, quizás podría haberme sentido un poquito más decepcionado por el resultado, aunque para ser la primera vez, con que sobreviviese una cría todo el proceso, me sentiría muy contento, pero esperemos sacar el mayor número posible de ellas adelante. Como podéis ver durante los abrazos, hay ocasiones en las que el abrazo entre el macho blanco y la hembra, la hembra no queda extasiada cayendo hasta el fondo en algunas ocasiones, y no sé si esto sencillamente es casualidad, es así, o es que no han hecho bien el abrazo y no ha llegado a expulsar tantos huevos, o alguna cosa ha tenido que fallar en ese proceso, porque como veis aquí, siempre caen el macho azul y la hembra caen hasta el fondo, mientras que en el caso del blanco, muchas veces se quedan arriba y a veces no les sale bien el abrazo. Quizás tengan peor habilidad para esto y necesiten un poco más de práctica. No sé si ha sido por esto en concreto, pero sí que ha pasado que ha sido mucho más exitosa la apuesta de la pareja de la izquierda que la de la derecha. Es muy importante respetar el ciclo vital de los peces, el ciclo de día y noche. Es decir, yo recomendaría que ni siquiera le pongáis una luz. Yo los tengo en una habitación en la que la persiana está levantada, de manera que tienen la luz natural. Cuando se va haciendo de noche, va bajando la luz hasta que no hay nada de luz y luego cuando amanece va poco a poco apareciendo la luz hasta que se hace de día. El macho necesita descansar porque tiene un desgaste enorme, no come nada durante este periodo, tanto en la fase de reproducción, en el desove que estamos viendo, como después al tener que recoger los huevos que se caigan y volver a colocarlos en el nido. Como después cuando tengamos alevines, durante todo el proceso de la cría, si les ponéis luz, apagársela por la noche y si no, yo ya os digo que no es necesario, con la luz natural es suficiente, ya que por las noches el macho necesita descansar. Como muy bien dice Martín Tomassoni, de Betaclub Argentina, confíen en sus peces. Ellos lo van a hacer bien. El macho es un padrazo y como podéis ver, él baja, recoge los huevos, los vuelve a colocar en el nido, todas las veces que haga falta. Al final del día hace un montón de kilómetros subiendo y bajando ese trocito de agua, así que se merece un buen descanso por la noche. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Recordaros también que por supuesto, durante todo el proceso la temperatura debe ser constante. Cuantos menos cambios haya que afecte a nuestros ejemplares, mejor. A 27 grados, como dijimos en la preparación, y el acuario que esté tapado, para que se mantenga bien la temperatura, no haya mucha diferencia entre el aire que está sobre el agua con la temperatura del agua, ya que como sabéis los betas son laberíntidos que respiran también el oxígeno de la superficie. Y también el tenedor tapado va a ayudar a que no nos caiga ninguna cosa de fuera, que nos manche el agua, ya que no tenemos ningún filtro ni nada, con lo cual hay que intentar cuidar lo máximo posible la calidad del agua. ¡Suscríbete! 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 La reproducción de este bello pez es una de las cosas más bonitas que puede haber en la acuariofilia, así que si os gusta este mundo de la acuariofilia, os recomiendo que al menos una vez en la vida lo intentéis. Aunque luego no os dediquéis a la cría de los betas, por lo menos que una vez tengáis la experiencia, ya que me parece algo muy bonito de ver y muy apasionante. Sobre todo si utilizáis este método que yo estoy comprobando, el de Martín de Betaclub Argentina, que es un método muy exitoso, en el que repito, la parte más importante si cabe es la de la preparación, que muchas veces es la que nos solemos saltar y es en la que menos información he encontrado cuando yo he buscado vídeos sobre la reclusión de los betas, así que muy importante esa preparación. En el siguiente vídeo hablaremos de lo que hay que hacer justo después de este momento del desove. Espero que os haya gustado, faunáticos, si os queda cualquier duda sobre lo que habéis visto en este vídeo, algo que se me haya olvidado decir, cualquier sugerencia, dejadme en los comentarios, compartidlo para que llegue al mayor número de gente posible y suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Un saludo. ¡Gracias!